Dije todo o nada, renuncié a mi trabajo, renuncié a mi trabajo, invertí mi aguinaldo, mis ahorros, préstamos familiares. All in. All in. Arón Rodríguez, emprendedor de 33 años, originario de la ciudad de Montemorelos, Nuevo León, egresado de la Universidad de Montemorelos de la Facultad de Contaduría Pública, con experiencia laboral en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el área de auditoría con sede en Montemorelos. Actualmente es propietario de una marca de jugos naturales, como todos ya conocemos, Jugo Montt. ¿Cómo estás, Arón? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué tal, Galo? Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para compartir un poco de esta experiencia que he tenido en estos últimos dos años y espero que pueda ser de ayuda para algunos que están con esta inquietud o con ese querer dar ese paso para emprender sus proyectos. Y bueno, aquí vamos a compartir algunos tips y alguna de mis experiencias y espero que les pueda servir. Excelente. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eres el primer invitado que aceptó el reto, así que vamos a aprovechar el tiempo. Y quiero empezar preguntándote que, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo es la historia de Arón Rodríguez? Eres de Montemorelos, naces acá, haces la preparatoria, la licenciatura. Cuéntanos algunas cositas interesantes de tu biografía. Ok, bueno, como lo mencionas, soy originario de aquí de Montemorelos, de hecho, por mi familia toda, por parte de mi padre y de mi madre, es originario de Montemorelos. También estudié aquí mi vida académica, toda mi vida académica ha sido aquí. Me considero una persona hiperactiva. Ah, mira, dato interesante. Soy un poco hiperactivo y una de las cosas que más me apasionan, como hobby o pasatiempos, es jugar fútbol. ¿Jugar fútbol? ¿Qué posición? Bueno, dicen que no importa qué tan bueno fuiste jugando fútbol, terminarás jugando en la central. Así que actualmente, bueno, ya solo me dedico a cascarear, así que puedo jugar en cualquier posición. Excelente. Bueno, quiero empezar preguntándote, ¿cómo te retas a ti mismo? Estudias contaduría en la Universidad de Montemorelos y de la noche a la mañana creas, o bueno, ábrenos un poquito más el panorama, Jugo Montt, una empresa de bebidas. Cuéntanos un poquito cómo es la historia de Jugo Montt. Ok, bueno, mira, Galo, te comento un poco, mi familia es agricultora, tanto mis abuelos paternos y mis abuelos maternos se dedicaron a la agricultura y esa misma pasión por la agricultura se la transmitieron a mi papá. Mi padre, en la mayor parte de su vida se dedicó a trabajar la tierra y pues él también fue muy inquieto y empezó a comercializar lo que es la fruta cítrica aquí en Montemorelos. Naranja, ¿no? Más específico, naranja y mandarina. Naranja, mandarina, toronja, lo que se cultiva aquí en la zona, aquí en la región. Ok, entonces ya tenías como esa filosofía, esa historia, mi abuelito, mi papá se dedican a cosechar la naranja, la mandarina. Y aproximadamente hace unos 10 años mi papá igual emprende un proyecto en la ciudad de Monterrey, un negocio que se dedica a la producción de jugos. O sea, tu familia ya producía jugos. Exactamente, mi familia, ya como familia tenemos aproximadamente 25 años de experiencia en producción de jugos naturales. Un negocio familiar. Es un negocio familiar. Desde tu abuelito, papá y ahora tú. Sí, mis padres empezaron con la producción, en la familia empezaron con la producción de jugos naturales. Sí, entonces hace, iniciaron aquí en Montemorelos, después hace 10 años más o menos, 10, 12 años, iniciaron un proyecto en la ciudad de Monterrey. Ya tienen allá, ya están bien establecidos. Ya están posicionados en Monterrey. Y pues yo creo que de ahí viene también esta inquietud de querer emprender un proyecto. Ok, qué bonito tener ese background, ese panorama amplio. Y ahora me gustaría saber un poquito de la historia de jugomont. Negocio familiar, tu familia ya tenía el nicho de los jugos. Pero acá en Montemorelos, lo que yo veía cuando llegué hace 3 años, era que cada persona compraba su jugo de naranja, pero no había otras opciones. O no había innovación en el tema. ¿Cómo ves esa oportunidad para crear jugomont? Cuéntanos un poquito de la historia de jugomont acá en Montemorelos. Ok, Galo, te cuento un poquito la historia. Yo siempre de chico traía la inquietud de emprender un proyecto. De querer emprender un proyecto. La carrera de contaduría me ayudó a iniciar, o bueno, preiniciar un proyecto que estaba relacionado con la contabilidad. O sea, el emprendimiento ya inicia en la universidad. ¿Ya lo tenías en mente en la universidad? No. Desde chico tenía la necesidad o la inquietud de querer emprender siempre algo. De hecho, por eso decidí estudiar contaduría. Ok. Porque yo tenía la idea de que era una carrera, que era la carrera que más se relacionaba con los negocios, ¿no? Ok. Entonces, este, jugomont nace, que te comento, yo estaba por iniciar un proyecto, un despacho contable. O sea, saliste de la universidad. Y lo más lógico era estudiar contaduría, estudiaste contaduría y era trabajar de contaduría. Trabajar de contaduría. Esa era la línea a seguir, ¿no? Ok. El, este, ya estaba el camino trazado, por así decirlo. Tuve la experiencia en auditoría en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tuve bastante experiencia, gracias a Dios. Después de ahí se dio la oportunidad, se abrió la oportunidad con unos amigos de montar un despacho contable. De hecho, ya estábamos por montarlo, cotizamos sistemas, cotizamos mobiliario, estábamos por echarlo a andar. Pero había algo dentro de mi hígalo que no me convencía al 100%. Una piedra en el zapato. No había, no estaba convencido plenamente de dedicarme a eso, a lo resto de mi vida, ¿no? Entonces, con esa misma inquietud de querer emprender, me fui dando cuenta, encontré la necesidad de cuando iba a algunos negocios, a algunos restaurantes y pedía alguna bebida saludable, alguna bebida natural. Pues como yo tengo experiencia en este tipo de jugos, pues yo me daba cuenta que la bebida no era, no era la original, el jugo de naranja original de Montemorelos. ¿Tú me estás diciendo? Estaba modificada, había muchas partes donde se modificaba ese sabor original. Ok, ¿tú me estás diciendo entonces que las bebidas, los jugos de naranja no son naturales, naturales al 100%? Puede ser que sí, mira, hay mil formas de crear un jugo de naranja. Pero yo me di cuenta por la experiencia que tenía con mis padres que no era, este, no era el sabor original de la fruta de Montemorelos, no era el sabor original. Entonces, este, un día de insomnio se me vino a la mente, este, crear una empresa que se dedica a la elaboración de jugos naturales. Pero no solamente quería elaborar los jugos, ¿no? Quería darle un concepto nuevo de venta, quería refrescar el concepto. Meter la innovación, lo que había sido en la universidad. Exactamente, lo que, quizás lo que me ayudó en la universidad, pues aplicarlo, ¿no? Claro, te dio claridad. Exactamente, me dio más claridad de aplicar este concepto. Quise refrescar un poquito el concepto, el envase, la forma que se fuera más atractivo. Y, pues, también identificarme, ¿no? Identificarme del resto y, pues, instalé la marca de Jugo Montt y también, pues, el eslogan. ¿Cuánto tiempo ya llevan como empresa constituida? Oficialmente iniciamos operaciones el 28 de enero del 2019. Oh, muy poco, recién un año y fracción. Sí, un año, dos meses, más o menos, iniciamos operaciones. Tardé un año y medio en maquilar la idea. Cuando, simultáneamente... O sea, iniciaste el 2017, se puede decir. 2017, con la idea, maquilar, exactamente. Todavía trabajaba en, este, todavía estaba laborando yo profesionalmente en el área de auditoría. Este, cuando vino esa idea, cuando me vino esa idea y un año y medio, aproximadamente dos años, duré para maquilar la idea y echar a andar el proyecto. O sea, ahora solo te dedicas a Jugo Montt. 100%, full time. Full time me dedico a Jugo Montt y, este, es de las cosas más, más grandiosas que me ha pasado. Angelina pregunta, ¿qué fue lo más difícil de emprender para Jugo Montt? ¿Qué fue ese...? A ver. Mira, este, Galo, recuerdo cuando llegó el momento de tomar la decisión. Como te comentaba, yo trabajaba en el área de auditoría. La decisión que ya ibas pensando, ese un año y medio. Donde me animo, no me animo, me lanzo, dejo de trabajar. Tenía seis años de experiencia en el área de auditoría. Estaba cómodo. Una vida godín, se podría decir. Una vida godín, por así decirlo. ¿De oficina? Tenía carro, tenía dónde vivir. Cómodo, tranquilo. Tenía la comodidad. Pero la idea de emprender seguía, seguía haciéndome ruido. Siguió haciéndome ruido. Claro. Siguió haciéndome ruido. Entonces llegó un punto donde tenía que tomar una decisión. Digo, el miedo también, el miedo te aborda y a veces no te deja querer dar ese paso. El miedo de si fracaso, qué necesidad tengo de emprender, si estoy cómodo. Pero bueno, fue más el ruido de querer emprender. Llegó el punto, el momento donde tengo que tomar una decisión. Dije, todo o nada, renuncié a mi trabajo. Renuncié a mi trabajo, invertí mi aguinaldo, mis ahorros, préstamos familiares. All in. All in. ¿Qué enseñanza que nos brindas ahora? Porque eso nos pasa mucho a los emprendedores. El empezar ya es el dar un gran paso porque te saca de donde estabas y ya te posiciona en otro lugar. Quiero comenzarte haciéndote una pregunta ya más específica. El nuevo envase que tú presentas, ya con una tipografía diferente, más atractivo, un envase donde puedes ver también la fructosa del jugo, cómo está, por ejemplo, la cascarita y diferentes tipos de matices que tiene el jugo. Utilizas una estrategia de redes sociales, te posicionas rápidamente. ¿Quién fue la primera persona que te compró jugomont? ¿Quién fue la primera persona que tú le vendiste? Donde tú dijiste, esto va a dar. Y esto va a dar y va para largo. Bueno, Galo, yo inicié, yo me iba con mi hielerita a recorrer la universidad. ¿Ya con licenciatura? Ya con licenciatura. ¿Con todo? Fue un, a veces sí me daba pena decir, oye, tienes, de hecho, mi familia, mis padres. ¿Tu misma familia? ¿Papá, mamá? Estudiaste tanto para vender jugos, tanto tiempo invertido, tanto dinero invertido. Fue algo, eso fue quizás una de las partes más difíciles, contestando o regresando a la pregunta anterior que me hiciste. Eso fue una de las partes más difíciles. Bueno, yo inicié así, como se dice, tocando puertas. Inicié tocando puertas, tuve una buena aceptación. Las redes sociales, después fuimos metiéndole contenido a las redes sociales. Las redes sociales, pues hoy actualmente es una herramienta que ayuda. Orgánica. Orgánica, que te ayuda muchísimo para darte a conocer. Hasta cierto punto, gratuita, ¿no? Y pues aprovechando que estamos en una comunidad relativamente pequeña, pues es más fácil darte a conocer a través de las redes sociales. ¿Quién fue ese primer cliente donde dijo, ok, te voy a apoyar, dame 10 botellas, dame 100 botellas? ¿Quién fue esa primera persona que confió en ti y cómo le hiciste para llegar a esa persona? Mira, realmente fue, no tengo el dato preciso, con restaurantes, con empresas. Gracias a Dios, yo no toqué puertas, solo de una o dos empresas. Ellos vinieron a mí. No, no, no es alardeando nada. No, está bien. Ellos me contactaron para que les ofreciera el producto, para venderles el producto. Y este, gracias a Dios, ahorita estamos en como ocho negocios más o menos, entre restaurantes y tiendas. Y ahí fuimos distribuyendo nuestro jugo. Gracias también a todas esas personas que confiaron en nuestro producto. Hemos seguido trabajando con normalidad. Siempre tratamos de mantener la misma calidad. Bueno, siempre mantenemos la misma calidad en los productos. Y pues, gracias a Dios, aquí andamos todavía. ¿Cuánto trabajo hay de cada día, aproximadamente? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te vas a dormir? Porque eso es algo que la gente no ve. El detrás de cámaras es exhaustante, es impaciente, es cansador. Los sábados en la noche no hay diversión, se podría decir. Los domingos. ¿Cuánto detrás de cámaras hay en cada día? Cuéntanos algunas curiosidades que pasan en Jugo Montt. Voy a responder a tu pregunta y también aprovecho para dar un consejo a los emprendedores. Tienen que estar dispuestos a sacrificar muchas cosas. Sí, tienen que estar dispuestos a sacrificar muchas cosas que no tienes contempladas cuando vas a iniciar un proyecto. Entendiendo lo que estás diciendo. Es muy, muy difícil. Es difícil emprender. Pero si traen la idea de querer emprender, no la suelten, por más que quieran, no la suelten. Y si caen una vez. He aprendido ahora con esto que lo más difícil de emprender es empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Eso es lo más difícil. Cuando te va mal o así, lo más difícil es emprender de nuevo. Y aprendes a empezar de nuevo. Mi jornada laboral empieza, dependiendo de los compromisos que tenga el día siguiente, es empresa a las cinco y media de la mañana, seis de la mañana, normalmente. Y ahorita estamos trabajando sobre crear una infraestructura sólida como negocio, como modelo de negocio. Entonces, eso quizás me ha retrasado un poco o me ha dado que mi jornada laboral sea más larga. Porque no tengo una infraestructura sólida todavía. Estamos trabajando en eso. Mi jornada laboral viene acabando aproximadamente ocho o nueve de la noche, Galo. Entonces, son doce a catorce horas invertidas durante el día. Pero muy gratificantes. Muy, muy gratificantes. Llega un momento donde ya emprendiste, pasó el primer año, a veces no ves frutos, ves cansancio, ves tiempo, ves energía. ¿Cómo te sientes ahora? Tal vez con un poquito más de seguridad. Ya he logrado algo, ya estoy en el primer año, ya estoy en muchos restaurantes. ¿Cómo te sientes en el primer año, en el segundo año? ¿Qué balance puedes hacer hasta ahora que dices, uy, ya he logrado esto y voy por más? Sí, bueno, me ha dado mucha experiencia en cómo se manejan los negocios, en cómo se mueve el mercado. Este, ha sido muy bueno el balance de este año. Tuvimos una respuesta muy rápida, gracias a Dios. Tuvimos una respuesta muy rápida por parte del mercado. Este, entonces eso nos ha mantenido, nos ha ido posicionando en el mercado local. Y bueno, pues ahora traemos proyectos de diversificarnos. Tenemos proyectos, estamos haciendo alianzas con otros emprendedores para diversificar nuestros productos. ¿Algunos lugares donde va a entrar Humont? También, también estamos. ¿Podrías darnos algún adelanto, por ejemplo? Bueno, estamos por iniciar, de hecho prácticamente mañana diversificamos, abrimos la puerta a los alimentos. Ahora no solamente son jugos, también vamos a tener alimentos en el negocio de Humont, en donde se encuentra, en el local de Humont. Abrimos la puerta para los alimentos y a mediano plazo estamos con el proyecto de expandirnos, de expandirnos. Queremos migrar. ¿Ya están en Monterrey con estos envases? No, todavía no. ¿Allende? Entramos en un negocio en Allende. Excelente. ¿Linares? Todavía no, Linares no. Allende y la idea es irnos a Monterrey, poner una, expandirnos a la ciudad de Monterrey. Para la gente que no conoce, son ciudades cercanas a Montemorelos, que estamos transmitiendo desde Monterrey, bueno, Montemorelos, Nuevo León. Bueno, te quiero hablar sobre, te quiero preguntar sobre las redes sociales. Para las personas que se enteraron así y fue viral, viral acá en la universidad, de un día para el otro apareció otra opción en los refrigeradores y las personas en vez de ir por un yogurt, por una agua, iban por un jugo Montt. Y todas las personas tenían la experiencia de comprar jugo Montt, sacarse la foto, sacarse la selfie, subirla a redes sociales, a Instagram específicamente, y ustedes la republicaban. ¿De quién fue esa idea? ¿Cómo viste esa tendencia? ¿Las redes sociales están creciendo? ¿Puedo sacar ventaja de esto? ¿Y qué consejo les podrías dar a los emprendedores al usar las redes sociales? Bueno, yo agradecer a todas esas personas, realmente nunca se les incentivó de alguna forma. Oye, no hiciste ningún patrocínio, una colaboración, fue natural. Fue natural. Yo agradezco a todas esas personas. Iniciamos y fue el boom. Realmente nosotros, como comentaba hace un momento, no nos esperábamos a esa respuesta. ¿Te sorprendió entonces? Sí, 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 sí. Yo, de hecho, no sé manejar muy bien las redes sociales. Yo estoy un poco atrás de eso. No me dedico tanto a las redes sociales. Y, de hecho, actualmente ya hay una empresa externa que maneja mis redes sociales. Y hay una empresa más profesional, contenido más profesional, más a la vanguardia. Y entonces eso nos ayuda mucho, ayuda mucho porque tú ya te enfocas en lo que realmente es el negocio. Y dejas esa parte importante, que es muy importante también para los negocios, se lo dejas a expertos. Se lo dejas a expertos en esa materia. Entonces, tú tienes esa mancuerna, ¿no? Claro, de enfocarte en lo que eres bueno. Exactamente, y dejas a los expertos que hagan su trabajo. Si no soy bueno en redes sociales, que una persona maneje redes sociales y yo me voy a enfocar en vender porque esa es mi ventaja competitiva. Yo creo que es de lo más sano en los negocios. A eso viene mi otra pregunta, trabajar en equipo. Yo tenía un líder que se llamaba Carlos Gastelum, que él nos comentaba que te tienes que rodear de personas mejores que vos, mejores que tú. Eso significa que no tienes que ser un todólogo. Una persona todólogo es la persona que quiere hacer todo. Emprende y quiere hacer el diseño, quiere ir a vender, quiere estar en todas las áreas administrativas. Y eso es muy desgastante. ¿Qué consejo les das a los chavos, a las chavas que nos están escuchando en este momento de trabajar en equipo? ¿Por qué es importante rodearse de un buen equipo, de personas que te sumen, de personas que te aporten valor? Sí, es bastante importante. Bueno, míralo. De hecho, eso es lo ideal, ¿no? Pero también deben de tomar en cuenta que cuando uno inicia, pues tienes que abarcar todo. Tienes que abarcar todo. Cuando inicias un proyecto, tienes que... Te toca hacer de todo. A mí me tocó producir, a mí me tocó vender, a mí me tocó salir a distribuir, a mí me tocó también al inicio manejar redes sociales. Al inicio sí, pero conforme vaya pasando el tiempo y vayan moldeando ese modelo de negocios, sí tienen que dejar ciertas áreas, arroparte de un buen equipo. Tienes un equipo y tienes que transmitirles tu idea, tienes que transmitirles lo que quieres del negocio de Google Month, rodearte de ellos y dejarles, delegar responsabilidades. Y también te va a ayudar a ti para enfocarte en las cosas. Importantes, como mencionábamos en el anterior. También, pues, yo estoy muy agradecido con Dios porque me ha dado un mentor muy grande, que es mi padre. Mi padre, pues, con toda la experiencia del mundo, me ha dado muy buenos consejos. Ya sabes dónde vas a tropezar y no vas por ahí. Exactamente. Entonces, este... Ya tiene colmillos, se diría en México. Muy largo y retorcido. Colmillo largo y retorcido, se dice. Sí, entonces, este... Ahora que nos estamos diversificando con esto de los alimentos, también en una alianza con este emprendedor, excelente persona, muy trabajador también, y tiene unas ideas también muy innovadoras. Entonces, es bastante importante rodearte de las personas. Y hay que tener esa visión, hay que ser audaces, tener esa capacidad de visualizar de las personas con las que te estás rodeando. Esto es inevitable que te pregunte. ¿Cuánto dinero necesito para emprender? Hay personas que dicen, uy, necesito mi plan de negocios, pero lo hago todo lo teórico y dejo el dinero. O a veces tienes el dinero y no tienes el plan de negocios. ¿Cómo encontró un equilibrio? Y así, a ciencia cierta, ¿cuánto dinero necesitas para emprender? Si retrocedes dos años en retrospectiva. Uy, tal vez no era de las mejores situaciones, pero ¿tú crees que el dinero juega un papel importante? ¿O más es la capacidad, las ideas? Entonces, coméntanos un poquito tu punto de vista. Sí, el dinero juega un papel importante, pero no es lo más importante en esto de emprender. Yo creo que lo más importante es la idea, tener bien claro qué es lo que quieres, tu modelo de negocios, tenerlo bien claro. Yo sé que al inicio es probable que te va a ganar el tiempo de proyectar el negocio y después ir reestructurando o estructurando tu modelo de negocios. Entonces, pero más que nada es estar dispuesto a hacerle sacrificio, casarte con la idea, estar bien casado con la idea y echarlo a andar. El dinero es como la cuarta, quinta cosa en la pirámide. Si lo podemos manejar como una pirámide, el dinero viene de las partes más abajo. Lo puedes conseguir donde sea, o a través de un préstamo, crédito. Ya terminando, háblanos un poquito del sábado. ¿Cierras los sábados? ¿Qué beneficios has visto al cerrar los sábados? ¿Qué cosas buenas has visto de parte de Dios? Que tú dices, oye, estoy descansando, pero realmente me siento más productivo, estoy viendo otros fotos. Cortito. Ok. Fue algo, no difícil, pero sí en cuanto a los negocios, el sábado, pues, si tú ves las estadísticas, el día sábado es uno de los días que más se vende, de mayor comercio. Pero bueno, yo tenía mis ideales bien definidos, ¿no? El sábado lo empecé a ver de otra forma, Ágalo. El sábado fue de gran bendición cuando inicié, este... Cuando decidí que mi horario era de lunes a domingo, el sábado iba a estar cerrado. Ha sido de mucha bendición para mí. El sábado es diferente. Claro. El sábado es diferente para mí. Es un bálsamo. Sí, 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 sí. Bueno, querido Arón, la última pregunta, así cortito antes de ir a cerrar. Jaime Rivera pregunta, ¿y dónde se venden los productos? ¿Dónde podemos encontrar jugo Montt? Acá en Montemorelos. Bueno, este... Los podemos encontrar en la universidad, en un restaurante que se llama Garden. También tengo mi... ¿Garden dentro de la universidad de Montemorelos? Dentro de la universidad. También tengo mi local en la Colonia Real del Valle, aquí en Montemorelos. En tiendas o supers como La Chapaneca, El Granero, en restaurantes, traquerías, Milton, Tacos los Flojos. Y también los tienes en redes sociales. Y también están en redes sociales, los podemos encontrar. Ahí viene una lista donde puedo... Arroba Jugo Montt. Así es. Arroba Jugo Montt. En Instagram estoy como arroba jugo punto Montt y en Facebook estoy como Jugo Montt. Excelente. Bueno, Arón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por aportar valor. Arón, sin más que decir, muchísimas gracias por estar acá. ¿Algo que quieras decir para finalizar? No, gracias a ti, Galo, por esta invitación. Espero que les pueda ayudar a esas personas que tienen la inquietud de emprender. Si ya traen esa inquietud, háganlo. Si tienen miedo, háganlo con miedo. No se van a arrepentir. ¿Qué es lo peor que podía haber pasado? ¿Fracasabas en Jugo Montt? ¿Volvías a trabajar? No hay nada que perder. No pasa nada. Excelente. Bueno, muchísimas gracias y será hasta nuestra siguiente transmisión. Muchas gracias por estar con nosotros.